Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ya saben que yo soy Esta vez voy a traer un video muy especial Un video de acción que realmente es algo especial No es un video gracioso Tampoco es un video De miedo o algo así Pero es un video especial Este video se llama 43 dibujos animados por Una orquesta sinfónica Y bueno, como bien lo dice el título Va a interpretar 43 Bandas sonoras O música de dibujos Así que bueno, veamos de qué se trata Ah, les recuerdo No se olviden Que pueden mandarme sus preguntas En videos Al mail, bueno, cosas que voy a dejar acá en la descripción Para que podamos hacer el video de pronuncias y respuestas Es muy especial Ustedes, ustedes mandándome sus videos con sus preguntas Y yo, bueno, no respondo de las Así que Sin más plenos, arranquemos con el video Y yo, bueno, no respondo de las 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 Y yo, Ra. Y yo, bueno, no respondo de las ановas ¡Tarátara! ¡Esto nos aparece! ¡Spaderman! ¡Tú eres Spaderman! ¡Inspector Arague! ¡El autor de Héctor! Creo que es Una Aventura ¡Dumbo! ¡Lopitujo! ¡Rugras! ¡Papapapapapapapap! No. Esponja. Los Simpsons. Los Simpsons. Los Simpsons. Los Simpsons. Los Simpsons. Choco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!